Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Este viernes 30 a las 20.30, Ojos de América en formato Trio Power, presentando el primer disco que tenemos editado, que se llama Sincronario, y dando también un adelanto del segundo disco que estamos preparando, así que hay unas sorpresitas ahí, unos estrenos que vamos a mostrar acá en la biblioteca. ¿Cómo vienen de presentación lo que va de este 2022? Y este 2022 hemos estado presentándonos en el verano, en el ciclo de veranos culturales, en algunos escenarios locales, cervecerías, y también ya, como te decía, craneando y mezclando, grabando lo que va a ser el segundo disco, un poquito acá, un poquito en Neuquén, así que pensando las dos cosas, la grabación del disco y también las presentaciones. ¿Cuál ha sido la repercusión del primer disco también? No, el primer disco, la verdad que buena, buena aceptación. El disco, el primer disco lo habíamos sacado ya hace unos años, después sacamos un live session de tres canciones en un formato en vivo que está disponible en YouTube con músicos de Neuquén, así que... Y también girando, el año pasado estuve de gira en Europa, por Italia, España y Portugal, así que probando ahí, quería ver eso, cómo, qué recepción tenía el disco y la música en Europa, de Ojos de América, ¿no? Y la verdad que bueno, contento, tocando mucho y vendiendo el disco allá también. ¿Por qué Ojos de América? Y Ojos de América porque es una mirada, un pantallazo por el continente americano y un recorrido, un viaje musical. La banda, bueno, yo soy profe de historia y viajero, y la banda la empecé a formar con un profe de geografía, Santi, le mando un saludo. Y empezamos a charlar de anécdotas de viaje, de historia, de geografía, del continente americano, y fuimos coincidiendo en lo musical y empezamos en formato dúo, después fueron incorporándose integrantes, fuimos rotando también, entonces, bueno, un poco la idea y el concepto de Ojos de América es un viaje musical, un pantallazo por el continente americano, a nuestra interpretación también. Bueno, repetimos entonces, día, horario y el lugar obviamente aquí, biblioteca. Bien, este sábado 30 a las 20.30, Ojos de América, junto con el... Le mandamos un saludo, Leila no va a poder venir, pero va a estar Ricky, Basenbich y el Negro Sacomano abriendo el show con unas canciones acústicas. Y después, bueno, tocamos nosotros en formato Trio Power, con Norberto Duarte en bajo eléctrico y Juan, el parce Areisa, en batería. ¡Muchas gracias!